El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el pronóstico sobre el crecimiento económico del país de su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Contento que no vamos a crecer al 2, dicen, ayer, dicen, al 1.5. Todavía no termina el año, todavía vamos a esperar, ya tenemos hasta una apuesta, les vamos a ganar en sus pronósticos. Y les vamos a ganar, se los repito, porque hay una variable, como ellos mismos dicen en su lenguaje tecnocrático, que ahora nos ayuda mucho, ya no hay la corrupción que existía cuando ellos gobernaban. Y que vamos a estar creciendo, como lo hemos dicho, en promedio en el sexenio 4%, y que vamos a combatir la pobreza y vamos a bajar la incidencia delictiva a la mitad de lo que había en el 18. Durante la conferencia de prensa matutina, el primer mandatario también hizo referencia al desabasto de medicamentos e hizo una advertencia tajante. Eso ya se acaba, se termina, lo mismo ahora con los medicamentos y así con otras cosas, que no quieren vender los medicamentos, que porque quieren poner condiciones. Yo los exhorto a los proveedores de que actuemos con honestidad y que no estén queriendo jugar a las vencidas, porque no van a faltar los medicamentos. Los vamos a comprar en cualquier país del mundo, que es mejor que se entienda que ya no vamos a permitir la corrupción en lo de la compra de los medicamentos, que los políticos no tienen nada que hacer vendiendo medicamentos y que ya no va a haber sobornos en la compra de medicamentos, ni en la compra de papel, ni en la compra de los alimentos, ni en las obras, ni en nada. Se acaba la corrupción. En relación con la falta de medicamentos para el VIH, el mandatario garantizó que habrá retrovirales suficientes. Incluso dijo, ya se buscan otras opciones de proveedores en el extranjero. Una de las empresas, de las tres, que dijimos que hasta que no se investigara cómo es que tres empresas le vendían al Seguro y al Issste 35 mil millones de pesos de medicamentos, tres, y tenemos que investigar si no hubo corrupción o influyentismo, pero resulta que una de estas empresas es de las únicas o la única en México que dispone de estos medicamentos. Entonces, hicimos la excepción. Yo los llamo, ayuden, porque vamos a ir a todo el mundo. Sabemos que no es un asunto fácil. A veces hay comportamientos mafiosos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.